Lo que quise siempre fue proteger Tu sonrisa aunque en verdad esté muerto de miedo Le temo tanto a solo quedarme Se ha vuelto una quimera el mantenerte a mi lado La ciudad oscurece sin parar Siento que las calles me tragarán Cuando me he deshumanizado tanto Ya no lo recuerdo Lo tengo y lo pierdo, no habrá que desentido Pero el destino me da esperanza Me enfado, me río, es todo transitorio Pero el destino me da esperanza Me brinda esperanza ¡Dentro! Me brinda esperanza ¡Dentro! Me brinda esperanza ¡Dentro! ¿Qué más verdad tiene en vivo? ¡Oh! ¡Dentro! ¡Gracias! ¡Dentro! ¡Suscríbete! ¡Ahí está cerca! ¡Me sienta! ¡Oh! ¡Me sienta! ¡Me siento satérdida! Lo tengo y lo pierdo, nada tiene sentido Pero el destino me da esperanza Me enfado, me río, es todo transitorio Pero el destino me da esperanza Me brinda esperanza, me brinda esperanza Me brinda esperanza La ciudad oscurece sin parar Siento que las calles me tragarán Cuando me he deshumanizado tanto ¡Ya solo recuerdo! Lo tengo y lo pierdo, nada tiene sentido Pero el destino me da esperanza Me enfado, me río, es todo transitorio Pero el destino me da esperanza 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 Gracias por ver el video